porque no se vaya amanecido una vez para el nivel pero el cielo de ustedes y el fin a noche la sigla soltera, donde se la soltera a río a río y un bien para el cielo de paraíso un saludo a noche a noche desprende y recorde nuestro amor y ese lágrima de dolor como un niño derrate y esa noche a llorar lo más puro de ti y me acudé no me queré y lloré por ti y yo vacíate y yo vacíate vacíate chico gracias por este momento maestro nunca lo olvidaré maestro nunca 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 gracias soy tu hincha maestro oye oye felicidades belleza 30 veces felicidades a noche desperté y recordé de drama del drama y un cabrón el dolor como un niño déjame Y esa noche añoré, lo juro de ti Y no pude, no pude, no pude, ni eres de ti Y yo, más de afe, y yo, más de afe Y yo, más de afe Cuál es el día, mi vecina, mi esposo, mi amigo, cómo es el hijo Es el Mara, mi hermano Mara, con la vida Chavita Arroyo Tu rostro, tu sonrisa, aquí en mi mente Yo veía, ni dejo, entonces Como un loco, hice la carne Te dice, mas no pude, olvidarte Y lloré por ti Y esa noche te soñé, una y otra vez Y yo, más de afe, y yo, más de afe Y yo, más de afe, y yo, más de afe Yo quiero saber Yo quiero saber ¿Dónde están los hinchas Del Rey Vico? ¿Dónde están los hinchas del O?